Para nosotros los fans de Dragon Ball siempre que algo relacionado a la franquicia se revela o simplemente se rumora saltamos de felicidad y hype por lo que nos puede traer para la franquicia como ha ocurrido durante los últimos casi 3 años desde que Dragon Ball Super concluyó en el anime con 131 capítulos y desde ese momento un sinfín de videos donde se dice y se especula que regresaría en 2018, en 2019 y más recientemente en 2020 pero como ya lo sabemos no ha sido así, solo manteniéndonos al tanto del manga durante la saga de Moro hasta inclusive en la Jump Festa 2021, se especulaba que finalmente esas esperanzas de poder volver a ver a Dragon Ball Super en anime cada semana para esperar un capítulo con el posible nuevo estilo de animación era algo que todos esperábamos pero no ha sido así aunque pese a todo esto puede que ese sueño se vuelva realidad muy pronto y entre ello junto a diversas filtraciones o rumores de lo que puede deparar a la franquicia específicamente si nos referimos a las nuevas sagas que pueden venir de aquí en adelante incluso llegando hasta la pantalla grande Tienen que recordar que todo esto puede ser real pero a la vez tomarlo con muchas pinzas porque si esto de algún modo se convierte en realidad es algo que no a muchos podría agradar por la inmensidad de esto y muchas cosas más Sabemos que la película de Dragon Ball Super Broly fue un éxito tanto dentro como fuera de Japón eso es un hecho y como ya sabemos una película más de la franquicia se vendría en camino para el futuro aunque no sabíamos ni cómo ni cuándo sería esto dejando la pista de que ahora no se trataría de un enemigo basado en el poder sino más que nada una historia centrada en la trama pues la película sería el enfoque principal para Toei más que nada por lo que generó Broly en 2019 dándole prioridad a esta más que a un posible regreso del anime además conociendo que Dragon Ball Super sería retransmitido en Japón a inicios del próximo año dando un lapso posible para que después de su finalización diera comienzo una nueva temporada para Dragon Ball Super animando la saga de Moro y la actual saga del superviviente Granola dejando de lado la película de Broly para volver a animarla incluida la nueva película que se prepara y tal cual ocurrió como Broly sería la oportunidad para canonizar cosas que antes no lo eran y que de pura casualidad en Dragon Ball FighterZ acabarían de agregar nuevos personajes para un pack de expansión y para sorpresa se trataría de algo relacionado con Dragon Ball GT Gogeta y más importante Super Baby 2 serían los personajes incluidos dando así más fundamentos para que esto se haga realidad la nueva película de Dragon Ball sería el punto para canonizar a Baby en la cronología actual de Super siguiendo los hechos posiblemente de la saga actual de Granola posiblemente después de su finalización y más por lo poco que sabemos del comienzo de esta podría ser la base para la historia de la película que sería estrenada en unos años más posiblemente en 2022 o en 2023 además de que Baby sería el villano principal y siendo un experimento de los Zufuru sería la amenaza principal para el nuevo arco que no sería llevado al manga tal cual ocurrió con la película de Broly haciendo que las personas y los fans tengan que ver la película para poder seguir con la historia y más que nada siendo sinceros para ganar dinero y con la llegada de un villano como Baby ¿qué sería lo ideal para poder vencer a este nuevo villano sacado de Dragon Ball GT? por supuesto algo igual de la misma serie y por qué no canonizar lo más llamativo e importante de la serie el Super Saiyajin 4 si bien ahora con las transformaciones de Dios y más que nada con el Ultra Instinto el Super Saiyajin 4 no tendría mucho sentido a menos que sea una transformación única de un personaje muy relacionado con las bases establecidas de la fase 4 como el uso del poder de la forma Usaru contenido en un cuerpo normal y ese personaje no sería nadie más que Broly algo que tendría mucho sentido y desde que apareció Broly con la llamada transformación del Super Saiyajin Usaru todos podíamos pensar que realmente Broly podría alcanzar esta transformación claro adaptándola por Toriyama para encajar en el canon actual de Dragon Ball y por si fuera poco con dos cosas bastante importantes más que serían canonizadas de GT un par de personajes y una saga más serían incluidas una fusión estaría más cerca como en Dragon Ball GT con Gogeta en Super Saiyajin 4 pero esta vez no con Goku y Vegeta claro con el protagonista incluido pero no junto con el príncipe sino con el nuevo Saiyajin que alcanzaría la fase 4 Broly y Goku se fusionarían para dar nacimiento a Karoli o sea cual sea el nombre que le terminarán dando a esta fusión que le haría frente a una nueva amenaza en una completa nueva saga la cual no sería ninguna otra que la saga de los dragones oscuros tal vez con las superesferas del dragón que sería mucho más coherente pues si pensamos que el dios dragón Sarama o simplemente la energía de las superesferas del dragón terminaría por corromperse comenzaríamos teniendo la esperada amenaza al nivel de los ángeles tal vez no siendo los ángeles pero si el dios dragón sin duda unas grandes ideas Dragon Ball GT siendo canonizado en Dragon Ball Super el Super Saiyajin 4 en Broly Baby apareciendo para hacer una nueva amenaza en una película como en Dragon Ball Super o también la fusión de Goku y Broly para crear a un nuevo ser claro solamente para enfrentar a una amenaza como él es el dragón supremo Sarama corrompido como en Dragon Ball GT 7 dragones que enfrentar durante esta historia y por supuesto con ese ansiado salto temporal para Dragon Ball eso es algo increíble aunque si lo vemos de manera más objetiva creo sería mucho reciclaje de lo ya creado con Broly se había intentado claro no sin antes con la prueba de Kel del universo 6 y como sabemos Broly generó mucho impacto para todos y además la película fue un tremendo éxito sin embargo el hecho de que ahora quieran volver a utilizar personajes e historias antiguas podría considerarse como si Toriyama estuviera falto de ideas aunque esto podemos adjuntárselo más que nada a Toei pues sabemos que el dinero lo mueve todo y si Broly y Gogeta funcionaron en una película ¿por qué no Baby? el villano más recordado de GT o el Super Saiyajin 4 la transformación más querida por muchos tal vez puede funcionar ahora en Super o la saga de los dragones o la nueva fusión en lo personal no es algo que me agrade mucho vimos como la saga de Moro dio mucho de que hablar principalmente al ser algo nuevo para la franquicia claro Super fue algo nuevo para Dragon Ball aunque no se situaría después del final de Z algo que perjudicaría un poco a Dragon Ball Super y ahora con villanos como Baby o los dragones que si siguen dentro de los años antes del final podrían pasar sin pena ni gloria pues no se tomarían como una verdadera amenaza no quiero decir que esto está mal más que nada porque si toman personajes viejos y los implementan de manera diferente tal cual ocurrió con Broly tal vez pueden funcionar pero ¿por qué no crear cosas nuevas? nuevos personajes, nuevas historias más allá del final de Z y no reciclar ideas del pasado el Super Saiyajin 4 es algo que incluso puede ocurrir por lo visto con Broly o tal vez una saga de los dragones pero una nueva fusión o Baby sería ya mucho reciclaje y a mi gusto personal no beneficiaría nada a la franquicia claro en lo monetario por supuesto ¿quién no quisiera ver algo así? pero convertiría a Dragon Ball en una historia que parecería no tuviera ideas nuevas por supuesto que esto no podemos tomarlo como 100% oficial ninguna de estas supuestas filtraciones se ha tomado como eso simplemente como filtraciones o supuestos rumores de lo que puede ser el futuro de la franquicia son simplemente filtraciones o rumores que pueden y a la vez no suceder solo el tiempo nos dirá si la franquicia va a algo nuevo o a retomar ideas del pasado ¿tú qué piensas? ¿crees que esto de la película el Super Saiyajin 4 Baby, la fusión o la saga de los dragones será realidad? y más que nada ¿qué opinas sobre esto? me gustaría que lo dejaras en los comentarios que yo con gusto te leo una información muy llamativa que esperamos ver si se cumple en un futuro y estaré trayendo todo lo que pueda salir con respecto a estas supuestas filtraciones aquí en este canal así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión